Reina de Corazones, yo soy Sara Smith. Y en una ocasión que yo tenía que proteger a Reina en un desfile de novias, y ella iba de novia, yo tenía que protegerla. Yo tenía que subir, así como una gacela, tenía que subir al escenario y aventarla al piso, y tenía yo que decir, ¡Nadie se mueva! Y a la hora que yo subo al escenario, yo subí pero de panza, o sea, me estrellé, se me atora la bota y me voy de boca, y la otra, ¿qué te pasó? Y yo, ¿por qué me entra en caso?